Buenos días, es 13 de febrero, ¿y qué día es? ¡Chequete! ¡Por fin! Ya nos vamos a Flamingo para hacer check-in. Todos cansados, pero vamos bien. Estamos haciendo check-in. ¡Llegamos! ¡Llegamos mucho también! ¡Mira mucho! Vamos a hacer el onboarding, ya que estamos casi todos apacentando. ¡Cuidamos cómo estén! Ya nos dijeron en qué edificio quedamos. Estoy en el B5 y mi mentor va a ser Bagheera. Ya tenemos nuestra llave para entrar al cuarto y entrar al complejo. ¡Oli! Ahorita vamos a conocer nuestros cuartos y nuestros roomies. Y después a comer. Y luego tenemos a las dos. ¿Qué tenemos? Lo del drug test. Ajá. Sí. ¡Ah! Sí. ¡Oh, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, no importa! ¡Ay, no, no, no! ¡Abre, no, 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 no! ¿Y para dónde lo tienes derecho? ¡Está apriento! ¡Está solo! ¡Ah! ¡Está solo! ¡Está solo! ¡Ay, no, no, no! ¡Está solo en él! ¡Ay, no, 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 no! ¡Oh, no, no! Pero siguen tomando agua. Porque... ¡Coro si no! ¡Saluden! ¡Ay! Aquí sufriendo con las compras. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Quién nos preparó de almorzar? ¡Gime! Ayer fue 14 de febrero, pero no nos dio chance de los regalitos que les traje a mis arrivals. Son chocolates y les puse unas tarjetitas de Mandalorian. Están súper bonitas. Y aquí las tengo para entregárselas. Y aquí está Leigh conmigo. Estamos escuchando música. Un regalo a mi roomie. Ella es Laura. De Francia. ¡You're welcome! ¿Es qué? ¿De chévenet? Sí. Hay chocolates. ¡Oh, qué bueno! ¡That's an alebrije! ¡It's from Mexico! ¡Colibri! ¡Colibri! ¡Colibri en francés! ¡Sí, sí, sí! ¡Oh, es so cute! ¡Ah, me sé! ¡Ah, no! ¡Es tremendo! ¡Oh! ¡Es para ti! ¿Sabes qué? ¿Puedes acceder? ¡Ah! ¡Para las manos! El sanitario de manos Sí, manos Y crema ¡Ah, super! ¡Ah! ¡Es muy genial! ¡Muchas gracias! Bienvenido Ay, cariñosa Gracias De verdad Muchas cosas Muchas gracias De nada Para un regalo italiano Ahora voy a pensar Ese es un ajolote, un animal de México Pero le puse las mickey ears Hice uno para cada una de nosotros Como Topolino, como Disney Gracias, de nada Es como por la suerte Por la fortuna de este año Ese es un alebrije, también es de México Es un colibrí ¡Wow! ¡Wow! ¡Me encanta! ¡Gracias! ¡De nada! Y un pin ¡Gracias muy bien! ¡De nada! Este es el último regalo para mi roomie de cuarto Serena, ella es de Italia ¡Here you go! ¡Hi! ¡Hola! Estos son chocolates ¡Ah, ya estoy! Yesterday was Valentine's Day But I didn't have time ¡Ah! We're gonna have a bath, please Here, this is Anita Thank you You're welcome Even this one Hand sanitizer eso se llama un alebrije, es una cosa tradicional mexicana, es un colibri, pero alebrijes tienen muchas colores y formas y todo eso, eso es muy mexicano ¿y esta es un ajolote? es un animal mexicano ¿es un animal real? sí, es un animal mexicano gracias bienvenido les hice sopita y picadillo ay toro buenos días jime otra vez nos alimenta gracias jime aquí casual jugando mini 1 ¿verde? esperando el bus uniformados que bonitos vamos a ver vamos a ver este es el primer bocado para youtube si como el más de chef vamos a ver 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 wendy's las blue ids obviamente aprovecho y